A las 24 horas sale, ¿cómo está acá? Entonces, miren ustedes. Un nobo-biocina sensible y un nobo-biocina resistente. Entonces, este es un... Este es resistentes a propíticos, sensibles, epidermis. Y así, luego de todas estas pruebas que se realizan, es que determinamos a los médicos desde el laboratorio si el paciente tiene un estafilopocosaurus, un estafilopocosfidermides o un estafilopocosaprofíticos. Eso en terapéutica tiene implicaciones.